Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos al nuevo video de S.M.A.S.B.R.O.S. 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 Y vamos a continuar por donde lo dejamos, que toca la fila de Fox y Captain Falcon. Porque no es Captain, es Captain. Captain... Aquí, te voy a hacer la de Hamayama. ¿Hama qué? Hamayama. Se hizo famosillo durante un día porque fue de los primeros que hizo un directo en Twitch del Macross. Y luego, no sé qué pasó, que la gente vio que era todo malo y se fueron a ver a otros streamers y además desapareció. Seguramente le ha insultado un tanto que dijo, no quiero volver a Twitch. Y entonces no ha vuelto. No tendrá tiempo. No. Le han ayudado los sentimientos. Fue uno de los primeros tíos, y no fue el primero que hizo un directo en Macross en Twitch. Y como era todo malo, pues ya no ha aparecido. De repente después no apareció. Perdió contra Luzina, la tiesta de Fire Emblem, unas 10 veces o algo así. Imagínate. Y contra Dark Hunt estaba manejando a Captain Falcon y estaba dando puñetazos al aire. No le puso ni un 1% y se cayó en la posta. Y luego no sabía ni salvarse y se murió. Madre mía. Le di un buen like al video ese de How to Unlock a Character with Ramayama, que subió un tío que estuvo viendo ese directo. Y grabó un momento en plan, mirad a este tío lo malo que es, por favor. Qué malo que es este tío. La puta. Y le me hizo aquel directo en Macross ya no se lo ha vuelto a ver, no se ha visto la cara. Como si se hubiera suicidado. El mejor maestro Pokémon es Fox. No, es rojo, está ahí abajo. Y lo sabes muy bien. Lo sabes muy bien, que me pongo a Fox, tú vas ahí con las Pokémon, yo me pongo el ataque especial para abajo. Y todos los Pokémon son míos. Por la llueña mente. ¿Es Little Mag? La llueña 3. Pues ese tendría que haber quedado. No pones la hora de jugador seleccionable. No me gusta Little Mark en Smash Bros, porque parece real. Futomegalo, güey. No me gusta Little Mark en Smash Bros, porque parece real. Ya vamos con una ardilla, que da mucho miedo. Fue asesinada y da mucho miedo. Parece real. Ayer en clase me estaba enseñando fotos de accidentes, catástrofes, calamidades públicas, etc. Y yo me acordé del momentazo de la parodia de Megablog, buenas youtubers, que estaba ahí con las fotos. Dice, uy, mierda, me he equivocado de fotos, no sé qué. Y me imagino ahí al profesor, que tiene pinta de macho o no tiene pinta de ley, me imagino que se acuerda ahí una foto de un tío tocast. Y yo dije, uy, mierda, esta es una cola. Esto no es, eh. Está ahí enseñando fotos de catástrofes y calamidades públicas. Bueno, pues yo me lo había imaginado y casi me parto el culo en el año de la clase. Futoglower. Que grande es. En medio español, medio suizo, ¿eh? Sí. Y ahora mismo está en Suecia. No, en Suecia no, en Suiza. No, en Suecia no, en Suiza. No soy. No soy de apoyos. Yo dije que la Universidad de Vía en España es puta mierda y por eso no se ha ido allá. Pero que ya está más por Ever Alone que yo que sé. Que no tenía ningún amigo allí ni nada. Vamos allá. Sí. Home. Así que esta fue aquí. ...y sencillo. Creo que sería bastante divertido. Y tenía un modo multiplicador muy guay. ¿Quién te crees que no ha jugado a Star Fox? Pues sí que ha jugado a Star Fox. Pero eso juega muy bien. A ver, pollos... ¡Infinidad! ¡No es mi pollo! No tengo una hostia. ¿Y si en fin? Si se ha ido mejor o lo haré. ¿El له de Star Fox o los que hagan irnos? ¿Pero va a ser el de los mínimos? ¡No, no, no, no! ¡No sé, dale! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡No me ditcharon el de los químicos! ¡Niño, no! ¡No! ¡Italá, no! ¡No! ¡No loPE! ¡No! ¡Papapollo! He estado mirando la duración de los vídeos de los tuyos y luego han rebajado, han rebajado los minutos. ¡Oye! Antes te ha costado unos 19 y 20 y ahora te ha costado unos 17 y pico. ¡Has rebajado, eh! Estás perdiendo peso, pero si es lo mismo. ¿Es de metal? De metal, no de metal. ¡Ah, lo han quitado de mierda con el abanico, ¿no? Sí, hay. Desde que van a poner DLCs en el futuro y seguramente dos DLCs puedan poner más personajes como Ice Places y si mucha gente pide a Lucas, volverán a poner a Lucas. ¿Y si yo pido al abanico, me lo pondrán? No. No, no lo ves. Yo no mi padre. No. 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 Llegó el momento, me presento, Feigame Riddix, el del pito tíazo. Quita para allá. Yo me extrañaba que no lo hiciera. No estás en condiciones de hacer eso. Ni tú. Yo sí. Tú no. Quita, Trolaso. Trolaso sí que eres tú. Soy un Trolaso, me gusta el pedazo. Lo, 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 lo. ¡Ah! ¡Soy un Trolaso, me gusta el pedazo! ¡Lolololololololo! ¿Sabes que coño, eh? ¡Ay! ¡Ah! Me gusta la polla, eh. Menurabuena. ¡Ahí, ahí. ¡Hala! ¡Well, sab! En el siguiente vídeo jugaremos con Falco. ¡Rodé! Y nos lo pasaremos de puta madre. Así que espero que os haya gustado y no volvemos a ver en el próximo vídeo. Adiós.